hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la QJ srv 125 la primera incursión de QJ en el segmento de la convalidación y ya nos gustó mucho en la presentación que tenía varios colores además muy atractivos y al probarla nos ha sorprendido sobre todo la potencia del motor se apura a los 15 caballos de potencia es un motor de fabricación propia como podéis ver el diseño es muy atrevido y no encontramos nada que desentone para un funcionamiento mucho más que correcto pero vas a pasar muy bien tanto en ciudad como en carretera abierta sin lugar a dudas la QJ srv 125 ha sido la custom revelación del 2023 convirtiéndose en la mejor tarjeta de presentación que puede mostrar el grupo que andan para introducirse con éxito en la categoría de la convalidación la pequeña de la gama custom de QJ sigue las tendencias modernistas de diseño custom inspirándose en la gama sport de Harley-Davidson en la que se abandonan metades clásicos como la proliferación de cromados manillares cuernos de vaca o formas curvilíneas y suaves a los estilizados depósitos de lágrima que ahora se sustituyen por otros más esquematizados de superficies planas aunque con aristas redondeadas que se continúan con el asiento que en el caso de esta srv es un bipraza de lápiz a tapizado en cuero sintético de color marrón siguiendo el resto de los canones custom la srv continúa con las tendencias low and long de baja altura y larga longitud manifestándose en un asiento que se eleva a unos bajísimos 720 milímetros o una longitud total de 2140 milímetros con una distancia entre ejes de 1440 unos 10 centímetros más larga de lo que suele medir su competencia en el tren delantero contamos con una sencilla pero efectiva horquilla telescópica tradicional con un recorrido de 118 milímetros y un talado ideal tanto para absorber las irregularidades y proporcionar confort como para dar firmeza en los trazados los amortiguadores aparenta al ser de gas con motilla separada pero en su base inferior advertimos que no es así el muelle es de doble paso con precarga por tuerca contra tuerca el freno de disco delantero es de 280 milímetros se encuentra en el lado derecho de la llanta para facilitar por el antirrobo de disco cuando la dirección está bloqueada acompaña al disco una pinza de doble pistón y el abs 240 milímetros es mucho disco para un freno trasero y como el motivo si se emplea una pinza de doble pistón a todo esto se añade uno de los canales independientes de la bs la posición de las estriberas no está tan adelantada como se exige en los canones custom resultando muy adecuada para un uso de paseo o desplazamientos urbanos aún así cuenta con un corto reenvío para alejar la palanca de cambio la srv cuenta con anclajes para añadir un caballete central aunque no se ofrezca de serie su único apoyo es el caballete lateral muy estable y con interruptor corta corrientes que cortan encendidos y está extendido y metas primera la misma sextilidad del piloto las encontramos en la sextilidad del pasajero posicionadas en una situación correcta para su comodidad aunque las tapas sean diferentes podemos apreciar la similitud en el motor con los antiguos cárteres de suzuki en los que se basa este motor cujota todo el grupo termodinámico es nuevo y responsable de los 15 caballos de potencia declarados el radiador necesario para la refrigeración líquida es ancho quedando completamente expuesto al aire de marcha recibido por encima del guarravarro del delantero eso nos garantiza una refrigeración perfecta el silenciador es muy de chiquito de la calzada es decir es tipo torpedor muy al estilo harley con salida horizontal y de los más delgados que hemos conocido bajo el euro 5 es más no cuenta con una pétaca silenciadora bajo el cárter seguramente es muy responsable de la potencia que desarrolla el motor el depósito de gasolina cuenta con 14,5 litros de capacidad su tapón está desplazado a la derecha para llenar lo mejor apoyando a la moto en la pata de cabra cuenta con cerradura pero no con misara el asiento es muy original la parte destinada al piloto cuenta con un tapizado tipo antidealizante y sus formas se asemejan a la de las sillas de montar a caballo resulta muy cómodo en cambio el asiento del pasajero cuenta con la superficie justa y correcto mullido pero el tapizado en símil de color marrón es demasiado resbaladizo el manillar no tiene forma de cuernos de vaca tiene una buena anchura y las puntas están muy poco cerradas los mandos de la piña izquierda son los habituales bien situados y con buen tacto en la piña derecha encontramos el interruptor corta corrientes de los intermitentes de emergencia y el botón de arranque en los extremos del manillar se cuenta con unos buenos contrapesos la cerradura del bloqueo de la dirección se encuentra en la teja inferior con acceso por el lado derecho una manía muy custom era pero que no es muy cómoda hay una segunda cerradura que es sólo para el contacto y que se encuentra junto a la pipa de la dirección también por lado derecho afortunadamente emplea la misma llave la tecnología de alumbrado es 100% net el faro redondo se divide en dos dedicando el semicírculo superior a las luces cortas y el inferior a las largas que se encienden junto con las primeras lo completa una guía luminosa en forma de arco inferior junto con un segmento horizontal con la marca que se iluminan como luces de posición los intermitentes delanteros funcionan con 6 diodos led en forma de margaritas detrás la solución integrar el piloto trasero desdoblándolo en los intermitentes es muy dejar de advención incluyendo cada uno el propio intermitente envuelto por las luces de posición y frenado el cuadro de instrumentos es por pantalla lcd dentro de un reloj redondo para mantener las tradiciones te mantiene bien informado pero se echa en falta un nivel de temperatura que no suple el testigo de sobrecalentamiento a la izquierda del cuadro disponemos de una doble toma usb una usb normal y la usb c como ya te hemos adelantado los menos altos están enhorabuena la srv es bajita y su asiento dista del suelo 720 milímetros una de las alturas más bajas que hemos conocido en la cilindrada de 125 ninguna dificultad para apoyar las dos plantas de los pies a la vez en el suelo e incluso llevar las rodillas flexionadas no por ello los más altos se sentirán incómodos el que esto suscribe mide 1 90 y estaba plenamente cómodo en esa posición cuando inicia la marcha no lleva los pies tan adelantados como en otras custom por lo que adoptas una posición de conducción más de paseo con la espalda erguida y la mano sobre un manillar ancho y abierto que no está demasiado elevado dinámicamente se ha mostrado muy equilibrada no llega a ser la perfecta moto urbana por su larga distancia entre ejes y el manillar propenso a golpearse con los retruisos de los coches debido a su anchura eso sí será muy fácil moverla gracias al brazo de palanca que ejerce dicho manillar en lo que a peso se refiere es ligera ha registrado en nuestra báscula 148,8 kilogramos eso con su enorme depósito lleno de combustible una vez está en esa carretera las suspensiones hacen bien su trabajo la horquilla se traga todo del terreno sin perder firmeza en los trazados y se merece un sobresaliente mientras que los amortiguadores se conforman con un notable al mostrarse un poquito más duros siguiendo con los frenos hay potencia de sobra para detenerte casi al instante y además es dosificable y lo que borda todo esto es el ABS no siendo tan intrusivo detrás y delante que permite apurar mucho la frenada antes de su activación y llegamos al apartado de motores prestaciones si te metes en nuestra página web verás que le hemos dedicado el apartado del detallazo al motor parte fundamental en un 125 y sobre todo bajo el euro 5 es clave a la hora de proporcionar prestaciones con las que destacarse del resto del tráfico de aceleraciones en cuanto el semáforo se pone en verde o para alcanzar una buena velocidad máxima en los desplazamientos por carretera abierta esta mecánica ofrece 15 caballos de verdad para conseguir ambos objetivos esos 15 caballos se consiguen a 9.500 revoluciones por minuto y un par de 2,1 Nm a 7.000 tiene un funcionamiento muy suave y sin vibraciones haciendo extensible esa suavidad también al tacto del embrague y selector del cambio tenemos tracción a partir de 5.000 vueltas y hasta 7.500 la podemos llevar tranquilamente a partir de ahí ya está las 10.000 donde corta el encendido y donde está la parte divertida hemos llegado a ver en llano 123 km hora que se corresponde con 110,6 reales con nuestra telemetría eso nos permitirá movernos por carretera abierta con mucha etnidad su consumo 3,09 litros cada 100 kilómetros dándole caña como siempre por lo que con su depósito de 14,5 litros tendremos una autonomía de 453 kilómetros podemos rodar hasta atarnos su precio no desentrada en absoluto es tuya por 3.299 euros en tres colores el amarillo de nuestra prueba un naranja así como un elegante negro en ese precio se incluyen seguro gratuito por un año y nada menos que 6 años de garantía no queda más que despedirnos deseándonos un feliz 2024 lleno de salud amor trabajo y muchas rutas muchas gracias por seguirnos muchas gracias por seguirnos muchas gracias por seguirnos